La leche está bien el jarabe? Leche y... Sí, sí. Usted échele. Oh, fresa y piña. Y después la leche. Como pueden ver, es la preparación de una minuta salvadoreña, señores. Buenísima, recomendada. Esa es la que le da el toque. Uy, hasta planta tiene. Cosas serias. ¿No le puse el tamarindo? No, le ponemos tamarindo. Sí, o va a costar más. 60 centavos. Un día más cada uno. Muy bien. Y pues es la... Este es el adorno. El adorno. Vamos a cavar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.